Oh 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 Siente mi zona, Amazona, caliente mi zona Tiene tu love, vaca, te quiero mostrar Te siento a respirar, me muero a te esperar I love you, won't you love you, si en mi lora La fina con su mirada te asesina Ella es una losarina, quiere más, quiere más, quiere más La fina, ella baila mientras camina La morenita es divina, quiere más, quiere más, quiere más Oh, 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 oh Caliente en mi zona, amazona, caliente en mi zona Tiene tu lava acá, te quiero mostrar Te siento a respirar, me muero a te esperar I love you, won't you love you, si en mi lora La fina con su mirada te asesina Ella es una losarina, quiere más, quiere más, quiere más La fina, ella baila mientras camina La morenita es divina, quiere más, quiere más, quiere más La Latina se siente el olor de la cocina Y si falta se lo arrolla más la vecina Ella se pone su yin que te contamina Ven pa' Rumanía que hay latina fina Y mi Latina de Puerto Rico, Venezuela Dominicana, Cuba dando candela México, Colombia, Chile están por donde quieras Si te gusta esta canción saca tu bandera Saca tu bandera Oh, 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 oh Oh, 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 oh Botina, sí, uno, dos, tres, vamos La Latina con su mirada te asesina Ella es una aronsarina Quiere más, quiere más, quiere más Latina, ella baila mientras camina La morenita es divina Quiere más, quiere más, quiere más Latina, oh, oh, oh esefina, oh, oh, oh Quiere más, quiere más, quiere más Latina ¡Gracias!